¡Hey! ¿Qué pasa people? Yo soy Cisoy y hoy estamos nuevo con un vídeo de LAR Ya saben que tenemos vídeos todos los días acá en el canal Y pues primero que nada quiero agradecer a todas esas personas que se están viendo los vídeos Que algunos episodios llegan a 30 vistas, otros si llegan que si a 10 Y que si 15, 20, pero o sea me alegra muchísimo ver que O sea sé que somos poquitos, pero o sea no importa O sea 30 personas en comparación a canales grandes Es prácticamente nada, pero a mí la verdad me emociona muchísimo Cuando veo que un episodio llega a 30 personas o 10 likes La verdad me emociona y me motiva muchísimo Y quiero agradecer a todas esas personas que se están viendo los vídeos Que están apoyando con un comentario, están dejando un like Estoy súper agradecido con ello y pues nada solo quería decírselos Y pues sin más nada que decir que entre vídeo Bueno gente, en el episodio de hoy quiero hablar de un tema Verdad que está sonando mucho Porque yo estoy metido en grupos de ART En mi Facebook Verdad, para los que no sepan tengo un Facebook Donde tengo pensado hacer streaming de ART En mis tiempos libres, ya saben que no tengo muchos tiempos libres Porque mi trabajo me exige demasiadas horas al día Y tengo muy poquitas horas libres Y pues Pues todavía no se me ha dado la oportunidad de hacer primer stream Bueno, como ya no me desvío del tema Yo tengo en mi Facebook grupos de ART Y veo que hay mucha polémica Sobre el tema de Arcadia ¿Verdad? ¿Qué es Arcadia? Arcadia es una serie que se está formando O ya está formada Pues Se estrena el día de mañana por youtubers Muy muy grandes Y no tan grandes ¿Verdad? Por Bueno Si ya sabes, sabes Quienes están ahí metidos Y Y de que va la cosa ¿Verdad? Mucha gente opina de que En que apoyaría Arcadia al juego Pues Desde mi punto de vista Creo que es muy positivo para el juego Porque creo que va a atraer Muchísima Pero muchísima gente nueva Yo sé que ya muchos de estos youtubers Han traído Han traído el juego ¿Verdad? Pero O sea La verdad creo que va a ser algo totalmente distinto ¿Verdad? Por la manera en que lo están interactuando Es algo a lo que va a traer mucho contenido A youtube A las personas que están haciendo O sea Creo que van a tener demasiadas cosas Para hacer Que Al final de cuentas Yo creo que Arc No es una serie muy popular en youtube Porque O sea Las personas se aburren viéndolo ¿Verdad? No Las personas Como que se cansan de verlo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y sé que hay personas Que Canales muy grandes de art Que siempre están haciendo cosas diferentes Pero No Desde mi punto de vista Nunca había visto algo Algo así con este juego Y yo en particularmente O sea He querido jugar Arc Desde que salió Creo que fue por ahí En el 2015 Y Y pues A mi nunca se me había presentado La oportunidad Porque no tengo un buen PC Como para que me corra el juego Y Y pues Ya que salió esta versión para móvil No sé cuándo habrá salido Pero O sea Yo recién tengo este móvil Ahorita nuevo Y vi que estaba Entonces dije Tengo que jugarlo O sea Soy súper fan del juego Nunca lo había jugado Pero siempre había querido hacerlo Y Y pues creo que es Un Es Como sumamente positivo Para el juego Que se haga esta serie Porque creo que Se va a dar a conocer Mucho más De la cantidad de personas Que lo conocen ahorita Y creo que va a dar A muchos juegos A A personas Que quieran Hacer Como que lo mismo Que se está haciendo ahorita No solo Youtuber españoles Sino De todas partes del mundo Ya que tengo hambre Y pues Básicamente Esa es mi Esa es mi opinión Referente al tema Sé que hay mucho que hablar Pero este es el principio ¿Verdad? Mientras tanto Les digo ¿Qué ha pasado? ¿Saben que en el último episodio Fuimos a Fuimos a Aquí Fuimos a la cueva ¿Verdad? Fuimos a nuestra primera cueva Le hicimos Y obtuvimos esto Ya Esto no Obtuvimos este cosito Acá Que se llama Artefalto del cazador Por los comentarios Al video interior Me lo dijeron Que tengo que llevarlo Al faro verde Que está por allá Y me van a dar Planos Buenos ¿Verdad? Entonces ahorita Lo llevamos Y por otra parte Estuve mucho rato Fuera cámara Buscando Metal Quiero mucho metal Entonces Conseguí 1771 de metal Nos voy a ir cocinando Para Porque quiero hacer algo Con todo ese metal Por otro lado Por otro lado Saben que Domesticamos Un Un coso de esto Un parasaur Este es Es hembra Pero no O sea Ya tengo días con él No he puesto un huevo No sé si necesito Buscarle un macho Para que pueda poner huevos O no sé O no sé Como que ponga Los huevos La verdad Si alguno sabe Me lo diga En los comentarios Pues yo voy a ir Saben que quiero Los huevos De parasauro Para Para que los quiero Para Para domesticar Un raptor En este episodio Voy a intentar Domesticar un raptor Que no sea así Tan nivel alto Porque Me voy a demorar Demasiado Y no sé Si se han dado cuenta Que por mi voz Estoy enfermo Pero igualito Estamos aquí Trayendo el video De hoy Verdad Por Por Lo otro Lo que les estaba comentando Eh Se me olvidó Se me fue el tema Se me fue el tema Eh Estaba comentando Lo del parasauro Que quiero 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 Conseguir los huevos No sé Cómo se consigue Si tengo que buscar Una pareja Tengo que Llevarlo a un sitio Tengo que hacer No sé qué Si alguien sabe Por favor Que me diga Porque Quiero hacer un video Domesticando un raptor Ya saben que Tengo un video En el canal Que se sube Hoy mismo O sea Lo tengo grabado Ya hace tiempito Hace como unos días Pero lo subo Hoy mismo Que estoy subiendo Este episodio O sea Para hoy Tengo planeado Dos episodios Este que estoy grabando Y uno que ya tenía Grabado previamente Que es de cómo Conseguir un terodactio O sea Conseguimos un terodactio Eh Un terodactio Un teranodón Nivel 200 Lo cambiamos En prácticamente Cinco segundos Con la comida Que les estoy dando Y para hacer Y para hacer esas comidas Necesito huevos De parasauro Eh Si no sabes Mucho de AR Creo que te serviría Mucho Ese Ese video tutorial Porque Por ejemplo Yo no sé Prácticamente nada Y casi todo Me ayuda Un suscriptor Se llama Leonardo Faralli Súper agradecido Con toda la ayuda Que me ha dado En todos los videos Eh Pues eso Ya donde estamos Eh Me ha ayudado muchísimo Con todos los videos Y para las personas Que no saben Y están empezando Que creo que Va a haber Cantidad de personas Que van a entrar A ahorita A LAR Debido a esta serie Arcadia Creo que viene Muy bien Para el canal Porque Creo que viene Muy bien Para el canal Hacer videos Tutoriales Porque siento Que muchas personas Nuevas Van a entrar Al juego Y van a estar Un poco perdidas Como lo estaba yo Y van a buscar Tutoriales en Youtube Entonces me parece Excelente Por esa parte Que se empiece La serie Arcadia También creo que Que va a poner Como en En Como se diría En En el Minimapa El AR Por decirlo así O sea Que es esto bro Y o sea Va a hacer Que más personas Vean ganar En Youtube Y creo que eso Es bueno Para el canal También Entonces Espero Que el aumento De búsqueda De AR En Youtube Nos venga bien Yo he hecho esto Aquí Se supone Ok Ok Y me dan Bálsamo Relajante De combustible El nuevo disco Muy bueno Muy bueno Muy bueno En el episodio De hoy Quiero Conseguir un ¿Dónde está mi casa? Quiero conseguir Como se llama Un reactor ¿Verdad? Como saben Que hicimos La cueva En el episodio Interior Se nos lió Se nos lió Un poquito ¿Verdad? No lo voy a mentir Ah Que pereza Estar con gripa Bro O sea Quedó Coronavirus Bueno Quiero también Un reactor Para poder hacer Esa cueva Más tranquilo ¿Verdad? Quiero hacerla Un par de veces Porque mira Lo que me dieron Y creo que Podría sacar Otro más Solo que No lo hice Porque no sabía Para que funcionaba Entonces Quiero conseguir Un reactor Para hacer Esas cositas Por otra parte No sé Si el reactor Me sirve Porque me Me recomendaron Muchos dinosaurios Pero entre ese No está el reactor Y Pues yo tengo Pensado domesticar El reactor No solo por la cueva Sino por Porque quiero Un reactor Para moverme Más rápido Por todo El mapa Hacer más cosas Y Pues en este episodio Quiero conseguir El reactor ¿Verdad? Ay Dios No aguanto Con esta gripa ¿Será que tengo Coronavirus ¿Será que tengo Coronavirus? Pues Lo del tema Arcadia Mucha gente Piensa que Que es malo Porque Porque Son muchas Entraron Muchas personas Que Ellos piensan Como que No saben Del juego O así O así Pero pues A mi opinión Es como que Algo Bro O sea Son personas Que O sea Hay personas Como que No conocen mucho De este tema Y O sea Tú Que conoces muchísimo Y en algún momento Y en algún momento No conocías nada Entonces Todo Es cuestión Aprender Y Mientras más Personas Estemos aquí Yo creo que Mejor O sea Mientras más Personas Creen Contenido De este juego Creo que Mejor Entonces Mientras más Personas Estén creando Contenido De este juego A más personas Le va a llegar El juego Y por ende El juego Va a ser Más popular Y creo que Todos queremos Eso Que Este juego Este entre Los mejores Que hay En el momento Que es un juego Que tiene Demasiadas cosas Por hacer Lamentablemente El de móvil Es muy limitado En su momento Creo que Si se me presenta La oportunidad De tener una PC Donde puedas Correr el AR De PC Creo que Sería excelente Hacer una serie Con mods Y Muchísimas cosas Pero por los momentos Hay que conformarnos Con este El de móvil Que no está mal Pero El de PC Si está mucho mejor ¿Verdad? Entonces Para que el video No se haga tan largo Que llevan 15 minutos Y yo lo que hago Es hablar y hablar Me voy a dormir Y vamos en busca Del reactor Así de uno Ah gente Que pena De verdad Que usted Estará así Enfermo Pero la verdad No había tenido Tiempo De Como de tener Muchos videos Preparados Entonces me toca Grabar Grabar este Así Enfermo Espero aprecien El apoyo Del esfuerzo Que estoy haciendo Para grabar Este Enfermo Y no olviden Que si les está gustando Dejar un like Comentario Lo que sea Que ya saben Que me ayuda muchísimo Y me da muchas ganas De seguir con esto Por otra parte Ya perdí la cuenta Creo que van como 20 episodios Subiendo episodios Todos los días Sin falta Y Creo que En cada video Se nota más El Como diría Mi manera De comentar Siento que En cada video Estoy como que Más fluido Como que hay menos Menos silencios Incómodos Creo que Todo eso Se trabaja Con el esfuerzo Y La práctica Pues yo siento Que Que O sea Si te vas Al primer video Y ves Este Creo que hay Un cambio Demasiado notable Al O sea Del primer video A este Sinceramente Siento que hay Un cambio Súper Súper Drástico Sé que Todavía hay Muchísimo Que mejorar Muchísimo Pero muchísimo Porque O sea Apenas tengo Como 20 días Haciendo esto Pero creo que En 20 días He mejorado O sea No tienes una idea Y Como que Todos los días Veo un video Y Y entonces Me pongo O sea Veo O sea Yo grabo Este video ¿Verdad? Y esto Porque no quiere Volar rápido O sea Yo grabo Este video Quiero uno de esos Para Farber madera Porque Necesito Mejorar la casa Pero no va a ser En este episodio Bueno Yo grabo este video ¿Cierto? Lo edito Tal pam pam Lo subo a youtube ¿Qué hago yo Después de eso? Me veo el episodio Completo Y lo analizo Y veo como que Oh bueno Esta parte Estuvo como que Aburrida O O Mira Que hiciste aquí O sea Como que analizo Mi video Y trato Como de pensar Como hacerlo mejor Y por lo que he visto En 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 Ya youtubers Que son Que son más grandes Tienen más vista Lo que yo he visto Es Ya que aquí Ya estamos Lía Lo que yo he visto Es que Mira aquí Aquí ya tenemos El raptor ¿Ve? Raptor nivel 10 No Muy bajito No me sirve Bueno Lo que yo he visto Es que ellos Hablan como que Más animados Así como Más induciados Así como que Hey gente Bueno Hoy vamos a hacer esto Tal Y luego vamos a hacer aquello Y dicen Pero o sea Tienes que entender Que O sea Tú te vas A los primeros videos Que ha eso Que ha hecho esa persona Y vas a ver La diferencia Del comentario O sea Todo se basa En la práctica Y en la constancia Que tú le pongas Y pues yo siento Que le estoy poniendo Demasiadas ganas Ahorita O sea Hay veces Donde me siento Súper agotado O cansado Ay ¿Qué pasó? Me asusté Me siento Como súper cansado O agotado Como que no quiero Pero o sea Digo No O sea Tienes que hacerlo Porque Al final El que persevera Alcanza Y el que se esfuerza Logra Los objetivos Y Y pues eso O sea Yo quiero Como que Cambiar eso En mis videos O sea Como que Tratar de hablar Más animado Así en todo momento Así como que Bueno gente Estamos aquí Buscando un raptor No lo consigo Para dónde Nos podemos ir O sea Mira Aquí tenemos Un dino No Este no es el que Estamos buscando Estamos buscando Otro más Bueno Alguien nos golpeó ¿Quién nos golpeó? No sé ¿Qué dinosaurio es este? Y así pues Pero obviamente O sea Soy nuevo en esto Y Y no es una No es una habilidad Que tengo Obviamente Si quiero Desarrollarla Pero sé que Que por los momentos No la tengo Si la voy a tener Porque o sea Estoy determinado A eso Pero Ese es Como que Mi principal objetivo A mejorar En esta serie ¿Verdad? Pues yo creo que Esta serie se va El título iba a ser Conseguimos un raptor Pero yo creo que El título va a cambiar A Hablando un rato No sé Porque Hablando un rato Hoy sobre Mi opinión Sobre Arcadia No sé Porque De raptor Nada Y Pues Yo creo que Ese era Como que El Temita Que yo quería Comentarles También Verdad O sea Como que Que podemos hacer Para que Para que los episodios Sean más entretenidos Para que podamos Quedar más público O sea Yo trato Como que Educarme mucho En eso Pero No tengo Ya saben que O sea Mi tiempo Es súper ¿Qué pasó? Mi tiempo Es súper limitado La verdad Ya Ya que Yo no entiendo Por qué Este Brother No está volando O sea No 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 comprendo ¿Qué te pasa? Papá ¿Estás cansado? Ok Nivel 220 Ya saben Cómo conseguirlo Hoy subimos Episodio de eso Bueno O sea Se me va el tema Se me va el tema Se me distraigo Se me va el tema Se me olvida Lo que estaba hablando Y ya Pierdo la inspiración Yo estaba hablando De Yo sé que estaba hablando A Bueno Que A De mi tiempo O sea Bro Yo entro a trabajar A las 12 de la tarde Del mediodía Para los que no sepan Yo trabajo A una pizzería O sea Yo soy pizzero Yo hago pizzas ¿Verdad? De eso vivo Eh Yo entro a trabajar A las 12 de la tarde Salgo a las 12 de la noche Y trabajo 12 horas Eh En una pizzería ¿Verdad? Haciendo pizzas Lógicamente Entonces ¿Cuál es mi rutina? Pues básicamente Yo me despierto Por ahí Aproximadamente A las 9 de la mañana ¿Verdad? Veo Veo Hago cualquier cosita Como Reviso mi teléfono O cualquier cosa Ya a las 10 Eh Me meto a bañar Me organizo Y Para estar como Listo a las 11 Ya a las 11 Salgo para el trabajo Que me demoro Aproximamente Es una hora En llegar A mi trabajo La gente No conseguimos El red O sea Estoy fuera de cámara Y veo Mil Mil red A cada ratico Me salen Eh Bueno Como sigo diciendo Entonces Eh A las 11 Ya estoy bañado Estoy vestido Prácticamente Para salir Listo el trabajo Que me demoro Una hora En En llegar A mi trabajo Desde mi casa Entonces Salgo de mi casa Llego de mi trabajo A las 12 Salgo a las 12 De mi trabajo De la noche Eh De ahí Me vengo A mi casa Hace una hora más Llego a mi casa Aproximadamente A la una Eh De ahí Reviso El El video Que subí A youtube ¿Verdad? O sea Veo el video El video Que subí ese día Veo los comentarios Respondo los comentarios Que Que hayan hecho Eh Estudio un poquito De analítica De youtube Para ver A como puedo llegar A más público Y Y veo el video A ver Que cosas Podemos mejorar Para tratar de Como de ser mejor Cada vez Y en que podemos En que aspecto Podemos mejorar El El video Gente No vamos a conseguir El rato La gente Y pues Ajá Entonces hago eso Obviamente Hay días En los que Llego El trabajo Súper agotado Por ejemplo Los fines de semana Que son Los días Que más trabajo Hay Hay días Que llego Súper agotado Y Y lo que llego Y hago Es Como que No veo nada Contesto en los comentarios Del video Que haya subido Ese día Así Súper rápido Pongo a grabar El teléfono Y Saco el episodio Del día De ese día Hay episodios Donde la verdad Si Le he puesto Menos ganas Pero es Por el cansancio Físico Y mental Que a veces Tengo Gente Yo tengo Un problema Yo tengo Un problema La verdad Ya conseguimos El raptor Pero Yo no me Preparé Yo no me Preparé Sígueme Nadie Escucha Este Se olvida En serio Nadie Escucha Este Se olvida Ahí está Mi terror Bueno Gente Yo no me Preparé Yo no Me traje Flechas Ah Si Me traje Bueno Hay veces Que Que si Estoy súper Más cansado Y Y no le dedico Como que Al mismo tiempo A todos los Vídeos O todas Las energías Pero Prácticamente Por eso O sea Vi el Red Y me saqué De onda Que digo El raptor No sé Ni que se dice Porque No lo también Porque no estaba Seguro Si tenía Las flechas Tranquilizantes ¿Para dónde Se habrá ido Bro? ¿Para dónde Se habrá ido? Ah Míralo ya Entonces Básicamente Es eso Gente Que Uy 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 Dónde ¿Dónde Me puedo Montar Yo Para Tamiar Ese 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 Coso Nivel Nivel 10 Mátalo 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 No Es nivel 10 No me sirve No quiero Uno tan Bajito Así Tampoco Cálmate Bro Sí Cálmate Otra cosa Que quiero Mejorar Lo sabe Por ejemplo En estos momentos De concentración O sea Si notan Esos silencios Que hice Porque o sea No es fácil Estar concentrado En algo Y comentar O sea No es Extremadamente Difícil Una cosa De Uy Que imposible Pero bro Tampoco Es fácil Me entiendes O sea Estás distrayendo Tu mente Porque o sea Mi mente Ahorita Estén A hablar Verdad No hay problema Estoy hablando Estoy comentando Estoy como que What the fuck Que es esto Titanosaurio Nivel Uno Infinito De vida O sea Esto nos ve Y nos mata Así que De alejito Titanosaurio Nivel Uno Veinti Yo no sé Cuánto Mil De vida Eso nos ve Y nos mata Ese me dijo El suscriptor Leonardo Faralli Que Que lo mató De mil maneras Le destruyó Todo Que no le hizo Entonces mejor Nos alejamos Eh Bueno Lo que se estaba Comentando Que dinosaurio Es este Que es un parasauro Y esto es un Huevo de parasauro Huevo de parasauro Efectivamente Una hembra Pone huevo La mía No pone huevo ¿Por qué? No sé Pero No sé Por qué Tú te vas Por ahí Entonces Es como Que tú Tienes tu mente Por ejemplo Yo aquí Tengo mi mente Concentrada En hablar ¿Verdad? Estudiosa Estoy usando Una parte De mi cerebro Buscando Como que El reactor ¿Verdad? Algo que no Necesita Como que Mucha concentración Pero la otra Está La mayor parte De mi concentración Está en Comentar el vídeo ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa? Ya cuando Desvío Parte de esa tensión De esa concentración Del comentar Al juego Porque estoy Haciendo algo Que Necesita Más concentración De mi parte Ya como que Baja El nivel Del comentario Porque o sea Ya no le estoy Poniendo Todo Mi concentración Y Creo que es algo Bien difícil Hacerlo Tan fluido Como lo hacen Algunas personas Pero Sinceramente Creo que es algo Que se da Con la práctica O sea Mientras más Practique Algo Mejor vas a hacer Sí o sí Y Pues no consigo El rato Gente Llevan casi 30 minutos De vídeo Y sigo Sin conseguir El rato Otra cosa También Que quiero Mejorar Es La Vocalización Porque sé Que Muchas veces Digo Palabras Maldichas O No las Pronuncio Como debería Ser Quiero también Dar uno De este Solo por Por Tenerlo Yo he visto Varios No sé Que tienen De especial Pero Quiero tener Uno Siento que son Especiales Y quiero uno Y bueno Quiero Como Mejorar Mi pronunciación Aquí tenemos Aquí tenemos El rato Rato Nivel 30 35 Yo creo Que vamos A Con este Gente Va a ser Este Si no es Este No sé Cuál Va a ser La verdad ¿Dónde está? Para dejar El episodio Por acá ¿Dónde está el Ractor? Se me Perdió Se me Perdió Ya Vamos a ver Que el Ractor Debe estar Por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este dinosaurio Lo voy a poner En pasivo Eso está Porque no quiero Que después De tumbarlo El muchachito Venga Y Por eso Es que Quiero un rato O sea ¿Ves lo rápido Que son? Si yo pongo esto Estoy seguro Que va a venir Estoy seguro Que va a venir ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gente Lo perdí Gente Lo perdí O sea Era nivel 35 No era tan alto Pero O sea ¿Qué te puedo decir? Si no lo consigo En los próximos En los próximos Es que ya el episodio Está quedando muy largo O sea Ya llevamos 30 minutos de vídeo Y todavía no he hecho nada Pero la verdad El episodio me ha gustado O sea Siento que he hablado Bastante con ustedes Y A que haga Como que fluidito Así no hayamos conseguido El objetivo Pero Me ha gustado Voy a darle Un minuto más Para conseguir el raptor Si no es así Dejo el episodio por aquí Y ya Buscamos el raptor En otra oportunidad Igual quería hacer el raptor Para hacer la cueva Esa Que les dije Pero no pasa nada Lo hacemos En otra oportunidad Quiero uno de estos Hembra A nivel Ciento y pico Para hacer pareja Con Dominic Ya saben que Dominic Es uno de los Dinosaurios más especiales Que tengo en el canal Aquí está el raptor Aquí está el raptor Solo que no lo veo Aquí está el raptor Solo que no lo veo ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Y ahora vos Me estás poniendo Hasta más ronca De tanto que he hablado Está por aquí 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 No Yo paso con Este botón de matas No veo nada De árboles No gente Yo creo que Vamos a Dejar el episodio Por aquí Espero que este episodio Les haya gustado A mí en lo personal Me gustó muchísimo Espero tenga Bastante apoyo Si a ustedes Les gustó Y si no Les gustó Pueden Dejar un comentario Diciéndome Qué les parece Que estoy haciendo mal Qué creen Que puedo hacer mejor Eh Sádenme sus consejos Díganme No, no me gustó Por tal cosa Eh Sí, sí me gustó Por tal cosa Pero creo que Deberías mejorar Tal cosa O cualquier cosita O cualquier cosita De verdad Se los agradecería muchísimo Porque Leo Todos los comentarios Y los respondo Con súper cariño Y Y pues eso Gente Ahora sí Me despido Eh No hicimos Lo que teníamos Planeado para hoy Pero Creo que salió Un video interesante Espero les Les guste Si es así No olviden Compartir Darle like Y suscribirse Así que Sin más nada que decir Yo me despido Chao chao Sayonada Chau